Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo Ferrari Puro Sangue y como dice aquí el título, el SUV de Maranello ya tiene fecha bueno, ya empieza la cuenta atrás para el primer coche del cabalino rampante con forma de SUV, tal y como se adelantó en aquel día no tendrá, no poseerá muchas de las características de este tipo de coches y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno, cuando la mayoría de las marcas automotrices decidieron apostar por los SUV las más exclusivas con la italiana Ferrari a la cabeza pusieron el grito en el cielo, sin embargo, a medida que Porsche era la primera a lanzarse a esta piscina también la británica Bentley, la también italiana Maserati o la también italiana Lamborghini también hicieron lo propio el discurso de los representantes de la casa automotriz domiciliaria de Maranello se fue cargando en matices ahora en la casa automotriz transalpina siguen censurando estas famosas tres siglas así como sus significados por Utility Vehicle y ellos prefieren llamar el concepto FV pero el caso de que su primer modelo con estas características ya está en camino su nombre es Ferrari Purosangue y luego de unas cuantas apariciones con fotos espías de este modelo que fueron lanzados en esta misma página web, o sea Carandraider España que marcará un antes y un después en la marca automotriz de Maranello así como distintos videos en YouTube y en las redes sociales ya se sabe cuándo saldrá al mercado bueno, siguiendo una de las últimas instrucciones del fallecido Sergio Marquione la casa automotriz de Maranello prepara este modelo con especial dedicación teniendo en cuenta un más que probable éxito comercial el nuevo SUV de Ferrari está dispuesto sobre la plataforma de arquitectura ligera y nuevo desarrollo Front Mile Engine que ya da vida al Ferrari Roma y poseerá un motor principal ubicado bajo el capó y dispuesto justo detrás del eje frontal mientras que la caja de transmisión buscará su sitio en la parte posterior para equilibrar el peso al máximo el reparto de peso estos detalles así como la tracción a las cuatro ruedas son características que se dan por segura sin embargo, no sucede lo mismo que la posibilidad de un sistema eléctrico que está encargado de apoyar el motor térmico para elevar su potencia y a la vez reforzar su eficiencia por supuesto, tanto su mecánica biturbo tipo V8 que está asociada o no a una unidad eléctrica como su tracción total y su electrónica serán bases importantísimas en este coche que aspira a liderar un segmento con rivales bastante duros como el ya mencionado Lamborghini Urus pero también el Aston Martin de VX pero con todo eso y eso, el Ferrari puro sangre aspira a elevar el listón en el aspecto de la estética y las sensaciones de conducción obligado a diferenciarse de tales rivales bueno, en el aspecto estético se espera un modelo que conviene el ADN de los últimos coches Ferrari con formas y proporciones más robustas, típicas de los todoterreno pero no será un SUV al uso como los Porsche Cayenne o el Lamborghini Urus este puro sangre resultará bastante más bajo y un punto más elegante y sofisticado gracias a los elementos aerodinámicos que introduce y que lo emparentan directamente con el Ferrari F8 Tributo desde luego este FV es diferente a todos aquellos SUV deportivos que tanto abundan últimamente incluso entre marcas automotrices de coches deportivos más prestigiosos y caras porque aunque ofrecerá un puesto de conducción más elevado su objetivo es ser más rápido incluso en un circuito que todos sus rivales por eso su centro de gravedad será más bajo que el de sus máximos competidores y por supuesto la carrocería definitiva será más aerodinámica que lo invitaba a pensar la mula de pruebas inicial con numerosos componentes del Maserati Levante Trofeo y la única que se pudo ver en movimiento hasta ahora el objetivo de la casa automotriz de Maranelo pasa por producir unos 10.000 ejemplares anuales de este coche algo que reforzará otra de sus características primordiales la exclusividad de todo modo no se tendrá que esperar mucho para ver si todo esto se cumple porque ya salieron a la luz las fechas en las que se puede conocer el esperadísimo Ferrari Puro Sangue según el informe de ventas de 2021 de la marca automotriz domiciliada Maranelo en su página 12 que la producción del Puro Sangue comenzará en este mismo 2022 abriendo las reservas en el año 1023 iniciando la entrega de los primeros ejemplares también en el mismo año es decir se puede estar a semana, se podría estar a semana de conocer uno de los automóviles más esperados en los últimos años y a uno de los vehículos que más expectación está creando y bueno y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao